Cuando Donald Trump sea presidente, vamos a patear el trasero a los cárteles. Esas fueron las palabras del candidato republicano a la vicepresidencia J.D. Vance en su cuarta visita a Arizona. Vance dijo que los cárteles en cierto modo son más poderosos que las autoridades mexicanas y esto pone en peligro a los ciudadanos estadounidenses también, dijo. Estar harto de la situación y que va a cambiar. Durante su discurso mencionó que en honor al asesinato del estadounidense Nicholas Douglas Quetz García en la región Altarca, Borca, y de todos los estadounidenses, le patearía el trasero a los cárteles. Ante estas declaraciones, le pregunté al senador Vance cómo planeaba cambiar la situación con México y los cárteles en dos semanas. No respondió diciendo que lo que dijo es que en las próximas dos semanas todos deben trabajar para ponerle presión a los cárteles que asesinaron a Nicholas Douglas y presionar a Kamala para que haga algo al respecto. También dijo que estaría utilizando al Departamento de Justicia en contra de los cárteles mexicanos. Para poder ganar los 11 votos electorales de Arizona, los candidatos hablan sobre temas de suma importancia para los arizonenses como economía y temas fronterizos. Al ser cuestionados sobre el plan de Donald Trump sobre las deportaciones masivas, los simpatizantes no paraban de gritar, aplaudir y emocionarse al escuchar eso por al menos 30 segundos. El candidato dijo que cuando hay 25 millones de indocumentados en este país, se tiene que deportar a muchas personas para mantener una frontera. Esta fue la tercera visita al sur del estado durante esta campaña electoral. Explicó que los arizonenses están pagando 25% más en comida, algo con lo que María está de acuerdo. La comida, el gas, todo se los va a ayudar a todos. Eso va a estar mejor, yo me sé que va a seguir si gana el Trump. Solo faltan dos semanas para las elecciones generales del 5 de noviembre. Reportando desde Tucson, Mareri Ruiz, Univision Arizona.